Soy hip hop, música en esta manada y los corazones que activan a mi ranchada Porque llevamos en la sangre cada día esta forma de vivir Que es a ritmo y poesía y que lo paren No, al ritmo que no lo paren Prefiero que se preparen o prefiero que disparen Según día cambio todo lo que digo en mis temas Por hacer otra mierda que a la cultura envenena Entonces basta, se murió la espera Mira a los tripulantes como vuelven a la cena Bueno, la esquil de Tal ahora empezó como siendo un proyecto con un amigo que tuvimos con el Meco Que bueno, en realidad yo quería empezar a mostrar un poco más lo que era el hip hop acá en la comarca, ¿viste? En Bien Me Patagones Así que quisimos empezar a hacer unas competencias de freestyler Hacía unas competencias de improvisaciones, unas batallas de rap serían Y bueno, así que tuve el aguante de un amigo y empezamos a hacer unas movidas acá Que básicamente es juntarse con los chicos y anotar a ver quién compite contra quién Digamos, dar un par de minutos y que los chicos batallen Es pasarla bien una tarde, una tarde, un domingo de hip hop Y bueno, ahora últimamente hemos tenido ayuda de un par de amigos que nos han prestado sonido Y hemos podido ampliarlo, digamos, hacer un par de presentaciones de MC Así los freestyler de acá de la comarca que tienen tema y que quieren presentarlo Vienen a mostrar los temas Y nada, así que bueno, esto es lo que estamos haciendo Ahora estamos esperando que caiga la gente para empezar con el esquil de Tal de este domingo Bueno, la competencia sí es la pelea de dos raperos o más En la cual se la llama Batalla de Gallo en otros lados Pero acá en Argentina se le llama Batalla No le decimos Batalla de Gallo Y la competencia en sí es una idea, o sea, de intercambiar diferentes conceptos O diferentes ideas que tenga otro Cuando yo, por ejemplo, le tiro una cote O sea, métrica, estructura Él me la va a responder Y ahí ya se estaría transformando en una batalla Porque él me está respondiendo a lo que yo digo y con diferentes ideas Y eso, dentro de la batalla Existen métricas, estructuras, tiempos, flow, etc. Diferentes cosas en las cuales te ayuda Para que vos puedas vencer al otro oponente Siempre y cuando sea en respeto la batalla Eso sería ya una batalla sana Y yo no puedo hacer una batalla insultando Con palabras básicas El acote vendría a ser como el remate de la rima O sea, es el acote Lo que yo te estoy diciendo Te estoy acotando algo El flow es cómo seguir la base Tu ritmo Tu técnica De cómo va a seguir el compás Cómo va a encajar entre el tiempo El bombo y la caja Y eso vendría a entrar también en estructuras Porque también la estructura se basa en pegarle a los bombos, a los tiempos Pero yo para hacer una estructura hay diferentes tipos Tengo la estructura de que puedo hacer dos rimas seguidas O puedo hacer rimas de estructura en cuatro tiempos Que puedo intercambiar dos rimas a través de los tiempos Eso vendría a ser la futura 40 segundos para la ciudad ¡Vo! 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 ¡Ja, ja! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! Le pensé que está en identificar Él se re Siz city called Es el rap metal Si no los entendéis Entre el segundo ¡Toma tú la de acá! ¡Gente! ¡40 segundos para compras! ¡40 segundos! ¡Tiempo! ¡Boom! El beatbox es una forma de expresar un sentimiento con la boca para que otros tiren freestyle y concordar con el tiempo Es bombo y caja y el platillo Eso a la par de que suene eso va tirando el payador va tirando el freestyle Con eso podes hacer diferentes sonidos tipo podes scratch cuando pudes cortar una base Claro, como para decorar el sonido también También podes hacer la caja Eso bien, claro Cuando rimas conmigo sacate la pizca de la boca ¡Gol! Si lo vienes después yo te hago el beat a vos y va a tirar freestyle Dale, hacemos Haciendo la demostración de lo que es un beat Poniendo rimas y lo pongo sin el frenesí Mi sintaxi me inyecto de estas dosis para hacerlo cada vez más fácil Y aún sale el ritmo de la boca Suena siempre en la consola Poniendo el ritmo a sola no queda esperanza Cuando llegue la hora van a soltar mis soporas para que alguno ponga peso en mi balanza Hoy sueno tranca sonando en este gran ritmo Poniendo el ritmo digno aunque encuentre signos El ritmo suena en este sistema Y muchos giles que quieren rapear que tienen problemas No pasa nada, hacemos la unidad Poniendo el ritmo en la comarca siempre en la letal Donde quieras poniendo cuando siempre me esperan El ritmo que quieren que mis compañeros trapean Siento con todo el ritmo para ponerlo en el compás El vivo me tiene así en el sonido para que suene mejor mi paz Hoy quiero sonar en el bypass para que suene el amor Hoy quiero encontrar la conexión que siempre me salió Hip Hop Underground se representa en la comarca Así lo hacemos nunca por la marca Tirando freestyle que me sale en mi barca Ninguno me quiere contar cuál es la tacha Hoy me sale esa tacha poniendo en el flow Quiero sonar en el ritmo que me salió con el flow Hoy puedo tirar freestyle hasta que pase mañana Siento ritmos en el kickbox cuando me siento entronada Sabes que mi flow anda es capaz Si vos escapas te escondes bajo tu capa Pero me parece mi flow acá te tapa y vos no te preparas Soy así bro, sabe al compás Ya se libró en esta mierda te aterró y no da más Simplemente improvisación sigue con tu peso Te detesto porque acá en esta mierda mi flow Si vos me dicen si vos bro le pecas vos sos fanes Si lo acostume aparecete comiste un par de panes Y acá vos no sos un sultán pero me parecete Yo te mando a cantar a los sultanes Entonces bro... Si, el ganador vieja... Si, el ganador de la letra en el que le doy en sumo Sumo tirate una frase ahí Bueno, la copa estuvo repiola Muy zarpada, se va a mucho nivel ahí en la comarca Me olvidan, todo van a rapear Muy bien, muy bien, muy bien ¡Estamos gritando! ¡Estamos gritando! ¡Estamos gritando! Hoy recuerdo como empecé en esto Y por supuesto que estoy orgulloso por haber seguido en este puesto Recuerdo escribir con la noche sentado en el parque Los muros de mi barrio, sin horario fijo Lo mucho que exigía y ahora mucho más me exijo Un poli, un papel, fronteres de canijo Escuchando, aprendiendo Sintiendo el bombo y caja Hoy soy la rosa entre el trigo Del que solo escribe paja De latín hoy soy el jugo Se lo debo la experiencia Los palos de esta ciencia concienciaron mi conciencia No hay frase que sobre a cada página que escribo Por esto vivo y sé que es el principal motivo De que siga activo dando tu voz Pisando fuerte desde que te conocí No he hecho más que quererte Hip Hop Hoy estoy bendecido por tu solemne cultura Y no hay duda De que rezo por tenerte a mi lado Con poesía desnuda Eres mi Buda Mi boca muda de escosillo Soy un charlatán No presumo de fan Soy el band Los demás donde están Sigo junto a la gran familia Cheroban y Johan La gran familia son todos Pero todos los que se mojan En que siga en pleno auge En que siga el efecto Sonido perfecto Por tu oído inyecto Y me conecto a ti Soy el MC Y casi no sé Dímelo tú Sea como ver tu esqueleto A cada truco que me tome Suena a blusa ¿No quieres más? Dime dónde vas con esas pintas Desde luego que cuando empecé Era de forma distinta Los rappers originales Hoy los veo con pañales Chavales de ciudades Con blin blin en pedestales